Buenas tardes, ¿están ahí? ¿Estás? ¿Llegaste? Yo estoy acá en Mantra, en el estudio de Mantra, saludándote, dándote la bienvenida en otro miércoles, miércoles 9 de marzo, edición número 59 de Recreando el Alma, en su segundo año al aire. Mito, Mito me manda una sonrisa. ¿Qué tal, Mito? Bienvenido. Hola, Ale. Muy bien, así me gusta, que me saluden, que me hagan saber que están ahí escuchando. Eso está bueno. Mi nombre es Alejandra Valleiro, como te dije, estoy en Mantra FM 91.9 y si querés mandar saludos, mandar emoticones, mandar lo que quieras, como hacen Mito, Serena, que están saludando, Entras a www.mantrafm.com.ar y ahí tenés opción de el chat, video y chat. Entonces, es otro tipo de comunicación. ¿Cómo fue la semana? ¿Cómo quedaron después de tanto espíritu invasor las últimas dos semanas que estuvimos compartiendo un tema tan interesante como son? Algunas de las formas en que podemos estar interferidos. Y cuando hablamos de interferencias, hablamos de complicaciones, de no sentirse bien, de tener algún contratiempo, de sentir algún tipo de malestar. De esas maneras podemos llegar a percibir el estar interferidos, el estar desarmonizados, desbalanceados en nuestra energía. Y el tema de espíritus invasores, que fue lo que nos llevó en los últimos dos programas, son una de las tantas formas en las cuales podemos tener estos problemas. Y hoy lo que traje es hablar un poquito de los niveles vibracionales, que estamos diciendo, de qué se trata esta cuestión de chequear a cuántas revoluciones por segundo, cuántos ciclos por segundo estamos vibrando. En más de una oportunidad les comenté esta cuestión de buena vibra, mala vibra, que casi como que se puso de moda esta forma de hablar o de referirse a estas percepciones de alguien que puede tener un mayor nivel vibracional. Y entonces decimos, tiene buena vibra, o cuando la energía se torna un poco más pesada, más densa. Y ahí hablamos de mala vibra. Vibra buena, mala, nosotros quienes hacemos tres terapias de respuesta espiritual, medimos. Tenemos la posibilidad de medir con el péndulo y los gráficos, cuál es el nivel vibracional de personas, de objetos, de lugares. Y es una actividad muy interesante, es un ejercicio fantástico para hacer, porque ¿cómo se mide? El parámetro que tomamos es de ciclos por segundo. Las vibraciones se miden de ese modo. Entonces, con el péndulo y con gráficos con números, nosotros podemos determinar a cuántos ciclos por segundo se está vibrando. Todo vibra. Todo, absolutamente todo. Hasta una roca tiene una vibración determinada. Todo está vibrando, aun cuando nuestros sentidos no lo noten, no lo sientan, no lo perciban. Pero esas vibraciones, en tanto en nosotros, los seres humanos, tenemos una vibración más alta, más elevada. Estamos como más protegidos. La vibración es una fuerza centrífuga. Por lo tanto, si la vibración es alta, alta dentro de un rango X, ¿no? Y ahora les voy a hacer la diferencia entre muy baja o muy alta. Alta en equilibrio. Alta en equilibrio. En ese equilibrio, que está en un parámetro determinado, estamos protegidos. Estamos emanando y en un sentido circular, centrífugo, emanamos esa energía y eso hace que no estemos permeables a ser atrapados por energías negativas. O ser interferidos por seres como los que estuvimos describiendo en los últimos dos programas, como espíritus invasores, por ejemplo. Ahora, yo les estoy hablando de lo que consideramos y lo que vemos que es un valor equilibrado, en armonía. Como hablamos siempre, en tanto nos polaricemos y nos vayamos a lo muy bajo, por debajo de ese nivel, tenemos problemas. Cuanto menos vibramos, esa protección, que es como actúan y lo que generan esas vibraciones, esas vibraciones si bajan, nos dejan desprotegidos y al alcance de cualquier energía negativa. Esto está descripto desde la técnica de 3, ¿sí? ¿Qué pasa cuando bajan las vibraciones, el nivel vibracional? Ahora, a medida que fui teniendo mis pacientes, desarrollándome en la terapia y a su vez también investigando, empecé a ver que no solamente hay problemas si nos vamos del rango de la armonía hacia abajo. Del rango de la armonía hacia arriba también se generan problemas, ¿sí? Y esto surgió a raíz de una paciente que en una oportunidad, hace ya varios años atrás, me consulta porque tenía problemas bastante molestos, por cierto. Por ejemplo, en la casa se le quemaban los electrodomésticos, le duraba muy poco, todos saltaban, se quemaban, los electrodomésticos en general. Las luces se la pasaba cambiando, lamparitas, todo el tiempo. Cuando se terminaba de duchar, tenía los toallones, la ropa de blanco, blanca, y al secarse después de bañarse, los toallones quedaban color de con leche, como si no se hubiera bañado. Las alfombras, los cubre alfombras de goma del auto, viste los que van para proteger la alfombra debajo de la pedalera. Bueno, el roce de sus talones sobre esos cubre alfombras de goma, a esas alfombras les hacía agujeros, por lo tanto, cada dos meses tenía que cambiar los cubre alfombras. Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Era un decálogo de inconvenientes a raíz de, cuando mido, un nivel vibracional disparado en más del rango de la armonía. Un nivel elevado, ¿sí? Y uno podría pensar, bueno, si cuando vibra abajo es una persona con mucha energía negativa, cuanto más alto vibro, entonces no debería tener inconvenientes, al contrario. Esa es la mente consciente. Eso es lo que nuestra mente consciente puede sacar como conclusión. Lo cierto es que, pasado ese rango de normalidad, ¿sí? Por llamarlo de alguna manera, lo mejor sería llamarlo de armonía o de equilibrio, pasado a cuanto más elevadas son las vibraciones, mayores las dificultades. También encontramos dificultades, ¿sí? Y esto, como siempre, hay una multiplicidad de factores que intervienen para que el desequilibrio hacia uno u otro lado se produzca, ¿sí? Pero bueno, vamos a ir viéndolo a lo largo del programa. Vamos a ver, me dejan que les leo un poquito del chat que están ahí comentando, ¿lo viste? Mientras voy hablando, voy mirando el monitor y voy viendo que sube, baja, 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 baja. A ver, más allá de los saludos de Mito, Serena, Martina, que saluda a todos, Mariana, André, Argentina, Liliana. ¡Qué buen tema! Dice Liliana. Es un tema muy apasionante. Ley de la atracción, ni tanto ni tampoco. Tiene que ver. Mito me dice, en mi casa nos pasa, interferimos en televisores, en equipos de música, también, eso es exactamente. Se levanta muchísima estática. Sí, pasa de todo. Pueden pasar todo tipo de cuestiones con las vibraciones, en tanto estén muy por debajo o por encima de lo que consideramos la armonía. La armonía que es estar protegidos, estar dentro de este cuerpo físico y en este nivel vibracional, terrenal, manteniendo un equilibrio como para no tener problemas. No nos tenemos que olvidar que somos seres multidimensionales, espirituales, pero estamos en un cuerpo físico. Entonces esto necesita de estar en balance. Bien, me estoy riendo, estoy viendo tu foto. Mito, gracias por mandármela desde Chile, mi tierra lejana, mi tierra querida. Tengo antepasados chilenos, así que he estado en Chile en varias oportunidades dando cursos de TRE. Es un lugar que realmente me gusta muchísimo. Gracias por tu foto y por tus saludos. Y además me dice, no vale, que me pones el video con la traducción, me sacan el trabajo. Bueno, prometo que para la próxima no traigo con traducción, así te podés lucir, Mito, que la verdad que disfrutamos mucho de cuando nos pones las letras traducidas. Es un tema muy interesante el de hoy y por acá, a ver, dicen, preguntan si cualquiera puede, cualquier persona puede llegar a usar un péndulo. En realidad cualquier persona puede utilizar un péndulo. Pero todos tenemos esta posibilidad de hacerlo y es lo fantástico de aprender esta técnica tan completa, tan maravillosa, porque nos permite, vean, cuántas cosas, ¿no? Cómo podemos, más allá de una técnica, esto es una forma de vida, ¿no? Cómo podemos hacer eso, no solamente una técnica con la cual investigar y hacer una limpieza o una investigación, sino cómo poder ver las cosas, preguntarnos sobre lo que nos pasa y tener siempre a mano o maestros, ¿sí? Guías que están dándonos información y guiándonos, porque es una real guía la que hacen, de por dónde podemos pensar en soluciones para vivir en armonía, ¿sí? Sandra me dice, hola, me encanta el programa. A mí me pasa que siempre quemo las lamparitas de la casa con tocar el interruptor. Es exactamente esto lo que puede pasar, ¿no? Esas descargas, porque se genera un nivel vibracional, a veces muy elevado. Y esto que les contaba de una vibración muy elevada, genera todo tipo de dificultades, no solamente en lo externo, ¿no? Que pueden ser los aparatos electrónicos, las lamparitas y esto que venimos hablando, sino a nivel del propio cuerpo físico, dificultades que se manifiestan. Por ejemplo, en ansiedad. Generalmente las personas que son muy ansiosas, cuando medimos el nivel vibracional, está de levemente disparado a muy disparado en esta cantidad de ciclos por segundo. Disparado de qué? Del rango de armonía, ¿sí? Y esas dificultades físicas que se presentan en este caso, donde están muy elevadas, cuando están también muy bajas, lo que pueden generar es, por ejemplo, abulia, ¿no? Esa sensación como de no tener energía, no tener pila para hacer cosas. Abulia que sería lo más leve y que puede terminar en algunos casos en una depresión, ¿sí? A medida que más nos vamos desplazando hacia abajo, que más van bajando las vibraciones, mayor es la posibilidad de contraer enfermedades, ya sea físicas, mentales, emocionales, ¿sí? Porque hay distintos factores que intervienen en el nivel físico, quedamos muy permeables a poder tener enfermedades que entren bacterias, virus, ¿sí? Y está estudiado a qué nivel vibracional pueden ingresar distintas bacterias causando distintas enfermedades. Entonces, esto es lo bueno de tomar conciencia de las dificultades que podemos llegar a tener con un nivel de vibración que no está en equilibrio, ¿sí? A ver, que les leo algo del chat. Liliana dice, me pregunto si será práctica o se necesita de una cuota de fe el péndulo. En realidad es mucho de práctica, más que nada práctica, y si hay que tener fe no es en el sentido más religioso del término, como lo solemos asociar con una religión, sino la fe en uno mismo, la fe en el poder que cada uno de nosotros tiene, que de hecho es en todos el mismo, el potencial es en todos el mismo. Cada uno, obviamente, tiene un trazado de experiencias, un camino en el cual, bueno, va desarrollando mayor o menor nivel de conciencia, nivel de conocimiento o sabiduría, como los llamamos. Pero la práctica hace al maestro, dicen, ¿no? Y esto es realmente así. La técnica de tres, fantástica, se aprende en tres días el nivel básico, en otros tres días bien intensos, ¿eh? De nueve a dieciocho los tres días iniciales, y luego, posteriormente, el avanzado también de tres días, de nueve horas cada día. Y con esa formación se logra el nivel practicante de tres. Luego se necesita, sí, un entrenamiento y una práctica importante de al menos dos años para llegar a ser un consultor certificado y años posteriores de práctica para llegar a ser maestro, ¿sí? Y esto implica aún estar todo el tiempo revisando, actualizándose, porque nada es estático, nada está quieto. Y esto tiene que ver con lo que estamos hablando hoy, ¿no? Todo está en movimiento permanente, todo vibra, se mueve, y así también la información que vamos teniendo. Sandra Deskell dice, Ale, tuve una sesión de tres con otra persona y realmente me encantó. Sí, qué bueno, es la opinión de todos los que toman las sesiones de tres. Realmente es una técnica muy completa y fascinante de aplicar, con la cual trabajar, incluso si la toma uno para uno mismo, ¿no? Para trabajar con uno y con su familia. Karina, hola Ale, nos vemos en el curso del viernes. ¡Ah, Karina! Sí, claro, te espero porque este viernes estamos dando el avanzado de tres con este grupo que ya tomó el básico en enero, así que el viernes nos estamos viendo. Te preguntaba si el hecho de quemar siempre las bombitas de luz, o a veces en una semana, me pasa dos veces, muestra un desequilibrio en la energía y cómo puedo equilibrarla. Esta es una de las cuestiones que pueden aparecer y cómo se equilibran. En realidad, como les contaba, hay muchos factores que pueden intervenir en este desequilibrio vibracional. Las cuestiones que son las más frecuentes son las energías. ¿A qué energías estamos expuestos? De todo tipo. Todo el tiempo estamos frente al estímulo de distintos tipos de energías, positivas, negativas. Ahora, en la medida en que estemos más atentos o poniéndole más carga emocional a las energías negativas, eso colabora para que en nosotros baje el nivel de nuestras vibraciones. Las energías negativas nos restan nivel vibracional. Entonces, por ende, quedamos más expuestos a ser interferidos y a que tengamos problemas. Cuando nosotros estamos más prestos a las energías más elevadas, como el amor, que es la más elevada de todas, como la atención hacia otros, las muestras de afecto, el servicio, todas las energías, la gratitud, todas las energías positivas que te vengan a la mente, esas son las que deberíamos cultivar, las que deberían ocupar mayor parte de mi mente durante el día. Esas son las mejores energías, las energías que nos expanden. Y en esa expansión está también la expansión de nuestro nivel vibracional. Y acordate, es una fuerza centrífuga, por lo tanto, cuando te hablo de expansión, es eso lo que repele el ingreso de energías negativas. Lo contrario pasa cuando estamos, y yo estoy moviendo mucho las manos, me están viendo en el chat, pero imagínate todo el revoleo que estoy haciendo. A medida que las energías negativas nos van consumiendo esas vibraciones, esa vibración baja, entonces se reduce ese campo energético que actúa como protección. Por lo tanto, me alcanzan, dejo, permito, acepto ser alcanzada por energías negativas. ¿Cómo se corrige? Bueno, una forma de corregirlo es estar atentos a cuáles son los pensamientos que ocupan mi mente, cuánto me quedo en la novela escuchando esos diálogos internos negativos respecto de las cosas que nos pasan, cuánto me quedo envuelta en maldiciones, maldiciones hechas a otros o en las que puedo llegar a escuchar y a recibir. Todas estas son circunstancias que pueden llegar a colaborar en la baja de tu nivel vibracional. Ya con eso tienen una pista como para ir revisando y poder ir corrigiendo. A su vez, bueno, ni que hablar de los miedos. El miedo es lo que constantemente nos propone una reducción en nuestro nivel vibracional. Sí, muy bien, muy bien. Era Santiago Elizalde, del año 1972. Este tema fantástico, más allá del horizonte. Qué romántico, qué lindo. Lo escuchamos en la adolescencia. Sí, sí, distintas, para distintos tiempos de cada uno, pero un tema que hace mucho que no se escuchaba, ¿no? ¿Te trajo lindos recuerdos? A mí me trajo lindos recuerdos. Sí, sí, sí. Muy bien, y esto, el amor, las buenas energías, es lo que nos levanta la vibración. Hoy estamos hablando de esto. ¿Cuánto subimos o bajamos nuestras vibraciones? Y una pista era, bueno, estar atentos a nuestros pensamientos, a nuestras emociones, pero también qué podemos hacer como ejercicios, ¿no? Como para levantarlas en esos momentos en los que nos sentimos sin pila. Y un ejercicio rápido, fácil, simple para hacer, era uno que nos mostraba Robert Detzler cuando tomábamos los cursos con él. Se paraba, se paraba los pies a la misma, al mismo nivel, la altura de los hombros, y empezaba a frotarse las manos, ¿sí? Cargándolas de energía. Y luego abría los brazos hacia un lado y otro, ¿sí? Cada uno de los brazos, llevándolos hacia arriba, como si en ese, desde abajo y yendo hacia arriba pudiera tomar la energía de espíritu y pasarla con un soplido a través del cuerpo, desde la corona, por el centro del cuerpo, hasta que llegue al mismo centro derretido de la tierra. Esto, este ejercicio, lo hacía cuantas veces lo necesitara. Y era una manera de cargarse de energía para esos casos en los cuales, no que estamos pasado de rosca, pasado de revoluciones. Por el contrario, en los casos en los que sentimos abulia, esa chatura, como que no podemos mover un dedo, ¿sí? Es una manera. Y el hecho de extender, abrir nuestros brazos y llevarlos hacia el cielo, ¿no? Apuntando con las palmas de las manos hacia arriba en dirección al cielo, invocando la guía, la protección, invocando a nuestros comités espirituales. Eso tiene un poder, junto con el yo soy, todo el poder del universo, contenido en ese gesto, en esa intención y en esa palabra, ¿sí? Que también hace que nuestra energía mute, se cambie y se alinee absolutamente con la luz. Algunas de las cuestiones que pueden llegar a modificar nuestro nivel vibracional, las cirugías, ¿sí? Las cirugías programadas, incluso las que se hacen por cuestiones de salud, pero también las que se hacen por estética y que en algunos casos pueden llegar a ser innecesarias. Las cirugías de todo tipo generan roturas en el aura que pueden hacer bajar tu nivel vibracional. Las enfermedades, todo lo que ocurre a nivel del cuerpo físico, eso genera una baja. Como dije antes, las maldiciones, el quedar atrapado en energías negativas, energías como el miedo, la bronca, el enojo, son energías muy destructivas. Energías que lo que hacen es una contracción, ¿sí? Así como dijimos, el amor te expande y uno lo que siente es como que se infla, que se hincha. Bueno, estas energías negativas son las que te van achicando, reduciendo y lo que te restan son posibilidades de cosas buenas en tu vida. Y así como suceden en nuestro cuerpo físico, hay lugares, hay objetos que también contienen energías negativas y colaboran a que nuestras vibraciones puedan verse deterioradas. En tanto, nosotros podemos comprender, podemos saber un poco más cómo funciona este sistema en el cual estamos inmersos y cómo funcionamos nosotros como almas, como seres que estamos en un cuerpo físico y en un plano que tiene estas características de estimularnos para un lado o para el otro. Digo, positivo o negativo, hay de todo, pero vos elegís. Donde cada uno de nosotros tiene posibilidad de elegir de qué lado está. Acá hay un famoso conductor de un programa por la tarde que solía decir, ¿y vos de qué lado estás? Bueno, yo te hago la misma pregunta, ¿de qué lado estás? ¿De me pego a todo lo negativo que pasa y si no hay lo genero? ¿O voy atrás de lo positivo y lo que me hace sentir bien? Sí, esto es muy importante. Vos tenés el poder de decidir y por eso la invitación a que puedas, puedas, tengas una herramienta como para detectar de qué lado estás. Juanis de México me dice, Ale, ¿puedes repetir el ejercicio porfis, porfis? Pero claro que sí, va de nuevo. Separamos, nos paramos. Separamos los pies a la misma altura de los hombros, ¿sí? Apenas separados. Y frotás tus manos y luego inspirás, pones los brazos a cada lado de tu cuerpo y haces el mismo ademán como si estuvieras agarrando energía y los brazos los vas extendiendo, llevando hacia la corona de tu cabeza e imaginas que toda esa energía que agarraste la pasás ahora con un soplido por el centro de tu cuerpo. Soplas fuerte y esa energía la haces pasar desde tu corona hasta los pies y que vaya hasta el mismo centro derretido de la tierra. Ese es el ejercicio como para cargarse de energía. Y esto lo pueden repetir, les puede llevar un minuto, 45 segundos, es muy cortito pero muy, muy efectivo. ¿Bailaste? Bueno, espero que sí, porque estos son los temas, el baile, la música, te lleva con las vibraciones para allá arriba, ¿no? Y este tipo de temas a los que de alguna manera los llamo los temas recreando, los temas recreando el alma son los que te propongo para esta nueva creación. Nosotros, cada uno de nosotros tiene la posibilidad al alcance de su mano como para decidir, decidir de qué manera quiere vivir, de qué manera la querés pasar, esta vida, esta experiencia que estás teniendo acá y ahora, en este cuerpo físico. Sin dudas, como seres eternos e infinitos, cargamos con una historia muy vasta, ¿no? Y eso de alguna manera nos propone un viaje determinado que nosotros mismos definimos. Pero aún así, la buena noticia es que siempre tenemos libre albedrío. Por lo tanto, acá, ahora, ¿qué elegís? Más allá de lo que en algún momento tu alma se haya propuesto. Y hoy podés elegir vivir alejado de preocupaciones o cuestiones que te pongan en peligro, de personas que no te propongan cosas que sean positivas para vos, vivir en compañía de los que realmente te quieren, los que te quieren con el alma, ¿sí? Y aquellos lugares, aquellas situaciones que realmente te llevan a un nivel vibracional elevado, ¿sí? Y que tienen que ver con el amor, que se acercan al amor, que es la máxima expresión a la que podemos aspirar, ¿sí? Todo lo demás, bueno, es estar atentos. Y esta es una muy buena técnica como para empezar a detectar. Si en tu día, en tu día a día, vas viendo que, bueno, estás como muy expuesto o aceptando cuestiones que bajan tu nivel vibracional. Eso genera todo tipo de deterioros. Dulce, hola, 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 Dulce. Y estamos ahí, próximos a terminar. Espero que no te hayas perdido el programa. Si no, ya saben, lo pueden volver a escuchar el día sábado. Sábado después del mediodía, ¿sí? Pueden mirar la grilla de mantra y ahí tienen las repeticiones. Les cuento así, rapidito, cuál es el rango, el rango de la armonía. Está entre los 9.000 y 12, 14.000 ciclos por segundo. Ahí estamos en un rango bastante armonioso, saludable. Cuanto más nos desplazamos hacia abajo, se generan problemas en tanto pasamos a estar más como decaídos, ¿sí? Y más factible a que nos agarren enfermedades o que tengamos alguna dificultad a nivel del cuerpo físico. Pero, más allá de las 14.000, cuanto más nos desplazamos hacia arriba, también tenemos las otras dificultades, por ejemplo, las que contaban recién, ¿no? Incluso en el chat, que te queman los electrodomésticos, las lamparitas, todo está allá, descargas, descargas de energía por todos lados. Revisa. Hoy te di una pauta, algún ejercicio, como para que en esta semana, de acá al próximo miércoles, puedas ir revisando y viendo de qué lado querés estar, qué es lo que estás aceptando. Pero, esas revisiones son muy útiles y muy beneficiosas para vos, para vivir del modo que más te guste, que vos elijas, ¿sí? Y que te resulte más armonioso. Y nos tenemos que ir. Me estoy yendo, me voy despidiendo. Espero que hayas disfrutado de la música. Disfruta, disfruta, seguí disfrutando esta semana, recreate y no te olvides. El próximo miércoles voy a estar acá esperándote. Nos encontramos. Chao. 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 Gracias.